Por ejemplo, la intensa lluvia de anoche que revivió la pesadilla de los habitantes de la residencial Santa Lucía en Nilo Pango. Mire usted por qué. Los materiales se pueden recuperar, pero lamentablemente, como le digo, la presión del agua fue la que hizo que expulsara tanto acá como las tapaderas de los trenes de arriba. Entonces eso nos vino a perjudicar en el sentido psicológicamente, porque nos quitó el sueño. Tuvimos que desvelarnos para poder estar pendientes de cualquier cosa que se pueda dar, pero gracias a Dios no pasó nada más. A algunos les llovió sobremojado. Estaban alerta porque el agua que salía del tragante alcanzó los tres metros de altura. Pero sí se levantaba bastante hacia arriba. En principio decía yo que era cañería que se había roto, pero no, después dijeron que era del agua que lluvia. En la zona afectada, empleados del Ministerio de Obras Públicas continúan trabajando y se evalúa si las lluvias pudieron ocasionar algún tipo de daño. Todas las aguas de la Colonia Santa Lucía, de alguna manera, colapsaron los drenajes y se vinieron a canalizar justamente acá en el sector de la Residencial Santa Lucía. Ahora, todas las tuberías provisionales que nosotros hemos colocado con el Ministerio de Obras Públicas cumplieron su función. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo es rehabilitando esas tuberías provisionales. Vamos a reorientar las aguas de la Colonia Santa Lucía para que no se vengan a canalizar en este sector. Adicional a esto, ya se puede ver parte de las excavaciones que nosotros hemos hecho como Ministerio de Obras Públicas para poder hacer toda la armaduría para la construcción de un pozo. Comunicaciones de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.